Hola amigos, en este vídeo vamos a ver la ampliación del estanque de verano de las tortugas rescatadas. Como sabéis, en verano las tenemos aquí, en un pilón rehabilitado, con cobertera, que siempre está cerrada, me refiero a la temporada de calor, para que no se puedan escapar, este estanquecito tiene su bomba, que pasa por un filtro, limpia el agua y vuelve, 24 horas puesta, y bueno, aquí tenemos a los quelonios. Y antes, en otros vídeos podéis ver que tenían un arenero en una de las esquinas, pero ya por fin hemos tenido tiempo de hacerles un corralito para que puedan también caminar, ya que las tortugas son muy híbridas, no solo están en el agua, sino también, sí, antes tenían un arenero para poder desovar las hembras, y ahora pues tienen ya un entorno natural, les hemos hecho un corralito, y bueno, queríamos enseñároslo, es una solución para estanques que no tengan zona de tierra que puedan salir fácilmente, pues se les puede hacer una rampita. Quería añadir que es importante, tanto en el agua como en la tierra, que tengan, a ellas les gusta esconderse, aunque a nosotros nos guste verlas, les gusta mucho estar en la zona cubierta por la infraestructura, es decir, no estar a la vista de nadie. Claro, el estanque no solo tiene que tener mucho sol, mucha agua, capacidad para que puedan bucear y nadar, sino también zonas donde se puedan esconder, ahora de hecho, como estamos aquí, casi todas están escondidas debajo de las rampas. Y sobre la seguridad de las vallas, recordad que escarban, por lo cual tienen corrugas enterradas con el diámetro de la tortuga más pequeña, para que no puedan escarbar y salirse, y luego de altura tiene que ser siempre la valla tres veces la tortuga más grande de largo. Entonces, no es solo poner la valla, porque estos animales no se pueden escapar, entonces podemos hacer una valla que tiene que ser de alta tres veces la tortuga más grande que tengamos, el paso de la valla tiene que ser más pequeño que la tortuga más pequeña que tengamos, que se pueda salir de perfil de canto, y luego abajo no basta con anclarla y decir, bueno, esta valla ya no se mueve, como las tortugas pueden excavar, hay que poner una seguridad por debajo. Entonces, se puede hacer con corrugas de hierro, por ejemplo, aquí hemos dejado unas descubiertas para poderlas grabar, pues cada 5 o 10 centímetros, depende de las tortugas, lo grandes que sean, tenemos que poner enterradas 40 centímetros, barras, por ejemplo, de este tipo, luego nosotros las enterraremos más, nosotras hemos puesto cada 5 centímetros, ahora mismo están así para que no se puedan dañar, y así las tortugas cuando intenten escaparse, excavando un agujero, no puedan irse, y luego, ¿qué más tiene que tener? Aquí hemos echado arena, que tenemos que seguir aumentando la capa de arena, y luego jarasca para que las hembras puedan desovar tranquilamente en la zona de la arena. Esta zona de la arena, la revisaremos en temporada de calor, todas las semanas, para poder retirar los huevos, ya que no queremos criar. Muchos adoptantes nos preguntáis si es posible que haya hembras con machos, que si van a tener tortuguitas, la verdad es que siempre se puede plantear uno esterilizar los machos, las hembras es más complicado, pero no lo debemos en mayor necesidad, puesto que retirar los huevos de tortugas es muy fácil, ellas solo ponen los huevos en un lugar adecuado, y después se olvidan de ellos, con revisar una vez a la semana el arenero, que no hay ningún huevo, y ya está, y deshacerse de ellos es suficiente, no hace falta esterilizar a nadie, ni también castigar a tortugas a estar machos con machos, hembras con hembras, porque no hay necesidad, es como si tienes una pareja de pájaros y ponen huevos y los cambias por falsos, no hay necesidad de esterilizar a esos animales, no hay obsesionarse. Además, etológicamente, van a disfrutar más de la compañía de más tortugas, y de tortugas del otro sexo, porque tienen sus cortejos y sus rituales, y lo van a pasar bien. Claro, hemos verificado como las tortugas rescatadas, que suelen estar siempre en las acogidas en grupos, pues tienen siempre esa misma afinidad, las que se conocen de antes, pues suelen ir más juntas que otras, interactúan mucho ambos sexos. Mira, esta parejita de hembra y machos siempre está juntas, si uno baja, el otro baja. Interactúan mucho machos con hembras, hembras con machos, hembras con hembras, o sea, sí que tienen, se relacionan entre sí, disfrutan de la compañía de otras tortugas. Hacen sus bandaditas de amigos. Solo hay problemas cuando los espacios son muy confinados, y metes a gente en un tupper, y evidentemente salen comportamientos que no son naturales. Claro, y los machos siempre son un poquito más agresivos, como todas las especies, y cuando tú encierras unos animales en un espacio que teológicamente no es adecuado, pues evidentemente llegan las peleas. Entonces, si tienes una tortuga sola, por ejemplo un macho, pues se va a poner a cortejar ladrillos, que no hay cosa más triste, o hembras que tengas solo hembras, pues se va a poner una hembra a intentar comportarse como un macho, en fin, que no hay necesidad de separar sexos y tener tortugas solitarias, puesto que ellas en general, donde hay una tortuga hay diez, y ellas interactúan entre sí, y si hay suficiente espacio no tienen ningún problema, y les enriquece su existencia, y son seres más sociales de lo que parece. Entonces, muy importante, si tenemos un estanque y no tenemos acceso al exterior, pues les tendremos que poner un arenero para que las hembras por lo menos puedan desovar, y si tenemos un estanque y posibilidades de alrededor, pues podemos generarles un pequeño jardincito, si bien es súper importante la seguridad, tanto de la valla como el interior por la tierra, para que las tortugas no se puedan escapar, ya sean exóticas o exóticas invasoras, esos animales las estamos cuidando y tienen que estar confinados. Porque no deberían ir natural, y como la tenencia de especies autóctonas está prohibida, pues no tendríamos que tener este problema. Así que nadie puede tener en su casa tortugas autóctonas retenidas, tiene que llevarlas a frente a la habitación. Entonces, todas las que tengas, como no van a ser autóctonas, pues tienen que estar confinadas bien para que no se vayan al bebé natural, por ellas y por el medio. Y bueno, ¿qué más? Pues nada más, hasta aquí el repaso tortugero. ¿Quieres que...? Ah, vale. Hola. ¿Quién eres? Ay, que me voy. La verdad es que ha sido increíble, fue poner la rampa, y las dos más grandes salieron en menos de cinco minutos a darse un paseillo y volver. Claro, a ver, las instalaciones pues se empiezan, y si empieza pero sin causa, pues se van mejorando. Las tienes, aquí tenemos de orejas amarillas, de orejas rojas, sudemis cocinas, tenemos nexonis, sudemis nexonis, y todas conviven maravillamente. Calsas mapas. Y luego, bueno, recordamos que tenemos vídeo de la morada de invierno y de verano, tenemos vídeo de cómo reconocer, distinguir machos de hembras en sudemis y taquemis, tenemos vídeo de qué hacemos si nuestra tortuga rescatada viene con neumonía, también cómo podemos curar si la tortuga rescatada tiene ulceritas en el pastrón, o si tiene enfermedad ósea metabólica, está deformada por esas condiciones de martirio y desnutrición en las que ha sido sometida. Entonces, bueno, ya hay unos poquitos vídeos para que nos hagamos una idea de cómo tener las tortugas rescatadas lo mejor posible. Es complicado tener tortugas, desde nuestro punto de vista no deberían venderse, ya que su tenencia es muy difícil, pero hay muchas que necesitan casa y si se les puede ofrecer una casa digna, pues... Pues sí, ya que están en cautiverio, que estén lo mejor posible, ¿verdad? ¡Ay, la parrquita de esta! Y no sé si para nunca. Aquí además con su parra, madre mía, están en plan idílico. Evidentemente el corral se podría ampliar infinito y la fuente de agua también. Todo se puede ir valorando y poco a poco siempre mejorar. Vamos a ver si alguna tortuguita quiere subir, ya han bajado varias. Hola, Jonda. Tortuguita o tortugote. Más bien tortugotas. Venga, Jonda, sube. Nada, no subes. ¿Vienes a vernos? Bueno, pues nada, no pasa nada. No nos van a dar el gusto de subir para que las veamos. Venga, a ver si la casita sube. Nada, no, ¿no? ¿Les apetece estar un rato afuera? Por ahí, ¿no? Venga, a ver si Jonda se anima a subir y vemos lo bien que usa su rampa. Vamos, Jonda. Esa inteligencia de reptil. Vamos. Sí, es por ahí. Sí lo sabe, ¿eh? Ay, voy a tomar el sol. ¿No os va a dar el gusto de subir? Sí, ya va. Ah, ¿ya vienes? No. ¿No o sí? Hija. ¿Es porque estamos aquí en la rampa y no les molamos? ¿Vienes, Jonda? Sí, ya voy. Ya vienes. Me ha costado, me ha costado la inteligencia de reptil. No le ha costado, es que estamos aquí y no quiere. ¿Qué tal, Jonda? ¿Te apetece fresco? Ya no más paseíllo. Ah, muy bien. Bueno, ya si te tiras al agua... Venga, hombre, mujer. ¿Te vas a quedar ahí? Sí. No tiene prisa ninguna, no tiene una pata y ya está refrescada. Otra opción, acelerar los vídeos de las tortugas. Desde luego. Vamos, Jonda, tírate al agua y ya te dejamos en paz. ¿Sí o no? Hago lo que quiero, porque me da la gana. Sí, ya está a punto, se lo está pensando. Ay, pues sube la otra, venga. Venga, Jonda, número dos. No. Esto me ha puesto aquí. Bueno, pues nada, ya la hemos visto subir. No le da la santa gana meterse al agua. Estoy agotada de subir una rampa. Ahora traqué. Bueno, pues hasta aquí, jardincito y estanque. Y tortugas impresas. Hacen bien. Gracias. 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 Gracias.